UPM derramó nuevamente contaminantes sobre Arroyo Sauce. El 18 de junio, la empresa UPM detectó un derrame en el Arroyo Sauce generado por su segunda planta de celulosa ubicada en Durazno. Un año antes, la multinacional también produjo otro derrame que acabó con la fauna acuática del ecosistema y llegó a dañar el Río Negro. Esta vez la compañía comunicó el derrame al Ministerio de Ambiente ocho días después de haberlo descubierto. Al tomar conocimiento de la situación, técnicos del Ministerio se presentaron en el lugar para tomar muestras y recoger información complementaria. El informe del Ministerio propone aplicar dos multas a la nueva planta de celulosa que continúa acumulando sanciones. Por otro lado, organizaciones civiles exigen un cierre definitivo de la planta si la misma carece de las condiciones de seguridad ambiental necesarias.